Y el grito de la rosa de México, México, México Y el grito para los novios En la luna, en las marcas, y encima de los nubitos arriba, arriba, arriba Por eso digo, porque haya algo más lindo Ay 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 ¡Y ese es la culpa! Abríle, esa es la menina y así se baila, como en el Rancho Topalé ¡Ey! Y el grito de la espera de Guanajuato y la ¡Papá! ¡Vamos a la gliturada! ¡Papá! Y nos vamos a pasar por los sueños Estúpidos Alejandro Soria Vamos a los noches de gallero El chino primo Y el grito grita para las razas de México Y el grito para los novios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el grito grito para las razas de México El grito para los novios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La phrase, la phrase, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Ready, ready, bailando, gozando, bailando, gozando. Dale, dale, bailando, gozando. Y el grito lito de las mujeres. Y el grito macho al par. El grito de los oxy-coo. El grito de los oxy-coo. El grito de los oxy-coo. Al ritmo de este baile, no empieza a luchar. Con nada al zarate, él empieza a bailar. El sol. Bailando, gozando. Bailando, gozando, bailando, gozando. Ay. Eh. Eh. Ay, a ver, a ver. Vamos, hermano, una rueda. Vamos, hermano, una rueda. Y la rueda para la derecha. La rueda para la derecha. Arrumando la rueda, arrumando la rueda. Arrumando la rueda. Arrumando la rueda. Ay, ay, ay. Se van a prender Las manos arriba Seguimos bailando Más los mongos, un pulmín Esta es la primera escra en vivo con Ben Gawai Báilate, báilate ¡Gosate! Mano, mano, mano Mano, mano Mano, mano Ya ves, la rueda medio va a saltar Las ruedas medio, vueltas medio, vueltas medio, vueltas medio, vueltas ¡Yay! El manjo, manjo para bailar El manjo, manjo para gozar El manjo, manjo, te va a gustar El manjo, manjo lo pides más Mano, manjo Mambo, 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 mambo. Eso. Y el grito, el grito para los ocios que se escuchen. One more time, one more time, make some noise, make some noise for the newlywed. Mambo, 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 mambo. Quiero bailar, quiero gozar, esa morena ya me mando, quiere más. El mambo, mambo, para bailar, el mambo, mambo, para gozar, el mambo, mambo, te va a gustar. El mambo, mambo, no pides más. Mambo, 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 mambo. El mambo, el nombre Rojo. Bailando los sueños, bailando los sueños, bailando los sueños. Ya ven la rueda media, fuerza media, fuerza media, fuerza media, fuerza media, fuerza media, fuerza media. Que ya lo toque y quiero gozar, que ya lo empiezo a tocar, que el ritmo anima para bailar. La gente ya lo empieza a gozar, que bien lo saben todos bailar. Este es un baile muy especial, que el buen ambiente empiezo a agarrar. Mueve, muévelo, vaya y pa' acá. Mueve, muévelo, vaya y pa' acá. Mueve, muévelo, vaya y pa' acá. La rueda media, vuelta media, vuelta media, vuelta media, vuelta media, vuelta. Bailando con los dos, bailando con Luis, bailando con Cristina. El más mono, go, 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 go. Mueve, muéve, muéve, muéve. ¿Verdad? 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 Las manos arriba, las manos arriba, globitos arriba, arriba, arriba. Y porque te traigo una sorpresa, te traigo la primera sorpresa de la noche Ready, 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 ready Yo quiero ver las manos arriba, globitos arriba Las manos arriba, globitos arriba A ver, dos de la cámara, a ver, dame permiso Dos de la cámara, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Dame un poquito de espacio, por favor Y a ver, porque llegó, ropa, llegó, ropa, llegó, ropa Las manos arriba, globitos arriba Y te traigo regalitos más, unos regalitos más Go, 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 go Bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo Un, dos, tres Un, dos, tres Bailando con robo, bailando con robo Bailando con robo, bailando con robo Bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo Un, dos, tres Bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo Bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo Bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo Bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo, bailando con robo ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Venavides! ¡Venavides! ¡Sano Flop! ¡Para Primo! ¡Vamos a bailar... con niños ya a bailar... que subió enafinando la gente ya baila! Se pausa enafinando la gente ya baila... avanz cámara te canta... ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Un, dos, tres 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 ¡Oh, yeah!